Bien, aquí estoy en una calle donde me devolví solamente para ver un gesto inmensamente humanitario. Estoy aquí en una esquina y yo quiero que vean como esta señora. Esta señora, qué bueno que pude grabarla. Se ve en la oscuridad una señora sentada, con par de perros, dándole de comer. Mujer da de comer a perros en la calle. La señora, ahí están los perros. Y la señora dándole de comer a perros callejero. ¿Cuál es la señora? ¿Cómo se llama? No sé, pero el gesto es tremendamente humanitario.